Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque a tu casa. Qué delicia podernos conectar una vez más con ustedes y entrar a sus hogares por medio de esta plataforma. Como se los decíamos al principio de esta semana, nos estamos reinventando y esta es la forma de hacerlo. Seguimos trabajando y luchando para poder llevar muy buen contenido y por eso los estoy saludando. Hoy es miércoles, un día un poco frío acá en Medellín, ya está saliendo el solecito, pero qué delicia poderlo saludar y por eso a esta hora quiero decirle muy buenos días a mi compañera Sandra. Sandita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Manu, buenos días. Aquí estamos con toda la energía, con toda la fuerza, como tú lo estás diciendo. Reinventarse es una palabra muy común por estos días, pero es así de claro. Estamos haciendo televisión desde casa con todas las precauciones y con la intención siempre de llegar a los hogares de toda la gente que nos ve. Y pues nada, muy contenta de estar aquí en este miércoles 7, 8, 8 de julio con unos invitados espectaculares. Ustedes no se imaginan todo lo que tenemos que hacer previamente a esta transmisión, a este programa maravilloso que hacemos con todo el cariño, pero lo acabo de decir, lo hacemos con amor. Así que estamos felices, de verdad, de poder estar aquí y hoy pues con unos temas bien interesantes. Así es, entonces como ustedes ven en el fondo de la pantalla que se ve en este momento, ven la portada del Canal Parque Telemedellín, que esperamos que muy pronto podamos regresar a ese sitio, porque extrañó profundamente los árboles, los pajaritos, las ardillas, toda esa flora y fauna que tiene el lugar y que definitivamente hace parte de nosotros, de los que trabajamos en Telemedellín y que ustedes muy pronto también puedan visitar ese lugar. Pero qué tal, Sandrita, si les contamos a los televidentes qué vamos a tener el día de hoy, porque lo decías, tenemos unos invitados muy, primero que todo, los más bacanes y los más buenas gentes y más profesionales, porque aceptaron el reto de estar también de esta manera, que de una manera virtual, que no todo el mundo se acerca a eso. Entonces, qué bueno si les contamos quiénes son. Me encanta lo que dices, Manu, porque de todas formas esto no es solamente un reto para nosotros, sino también para nuestros invitados y también para nuestros televidentes, que siempre están ahí, pendientes, que nos felicitan, nos apoyan, de verdad queremos agradecer a todos, porque eso es un esfuerzo conjunto, yo creo que lo logramos entre todos. Así que como lo has dicho, vamos a dar paso a esos titulares maravillosos que tenemos en mi parte de tu casa y les vamos a hablar de las alergias. Qué interesante es este tema, porque se dan, cómo controlarlas, cómo se pueden curar. Pues un especialista médico-cirujano, que en este momento es el residente en la Universidad de Antioquia, pues con él vamos a estar ampliando el tema de las alergias. Así es, y en el segundo bloque vamos a tratar con un profesional, un estilista profesional, que nos va a decir, bueno, ¿cuáles son las mascarillas caseras que usted puede hacer en su casa para hidratar, para prevenir la deshidratación, para hacer que todo esto también se vuelva un ritual en la casa y no tener que gastar de pronto mucho de su bolsillo, que en este momento todos lo estamos cuidando, y poderlo hacer con frutas y algunos elementos como aceite de coco, aceite de oliva. Así que también va a ser un profesional hablando de esto. Y también vamos a tener por parte del INDER un profesional que nos va a hablar de la sarcopenia. ¿Qué es esto? Pues investigando, yo les voy a decir un poco, es cuando empezamos a perder la masa muscular. Entonces, ¿por qué cuando ya empezamos a ser más adultos pasa esto? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede tratar? ¿Cómo hacerlo? Entonces, por parte de un profesional del INDER nos va a contar de qué se trata eso y obviamente qué ejercicios podemos hacer para tratar este tema. La sarcopenia, atentos, porque vamos a aprender hoy con el profesor del INDER y pues vamos a iniciar ya de una vez, pero antes regalarles esa frase maravillosa que nos gusta aquí en mi parte de tu casa para iniciar las mañanas con alegría, la que tenemos hoy me gusta, porque habla del pesimismo y del optimismo y es el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Entonces, vamos a ser muy realistas en la vida, pero yo creo que hay que ponerle optimismo también a la vida para que vivamos cada vez mejor. Con esa frase, iniciamos de arroba piensa en positivo, gracias. Además, quiero aprovechar para indicar a las personas que a través de redes nos manden esas frases porque es una forma también de interactuar con ellos, nos mandan esas frases bonitas y aquí tengo mucho gusto las decirnos cada mañana. Así es. Mi Parque a tu Casa, arroba telemedellín.tv, es también el correo electrónico donde ustedes se pueden comunicar, donde ustedes pueden mandar esas frases y donde nosotros podemos acá compartirlas con todos ustedes. Como se trata de ser una familia, entonces como familia nos apoyamos. Y el mensaje de hoy yo creo que nos cae preciso a todos en cualquier momento que estemos pasando de nuestra vida. Entonces, seamos realistas. Si la situación no se puede cambiar, entonces acomodemos las velas y nos vamos con la frente en alto y con mucha humildad para seguir adelante. Entonces, bueno, Sandrita, saludemos a nuestro primer invitado. Por supuesto, vamos a darle la bienvenida a María Andrés Sosa. Como les decía ahora, él es médico cirujano y residente de la endocratología de la clínica de la Universidad de Antioquia. Está con nosotros hoy. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Manuel y Sandra, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación tan especial. Muy bien. Pues, doctor, primero decirle gracias por asumir este reto, un reto que todos lo hablábamos ahora. No es fácil, entonces, acomodarse al link, al audio, al acomodar la cámara, todo. Entonces, pero gracias por hacerlo. Y especialmente, pues, hoy, que es el Día Mundial de la Alergia, 8 de julio, entonces, queríamos tener un profesional, usted residente en alergología, y queríamos tratar el tema de, primero, ¿qué es una alergia? ¿Cómo se desarrolla? Claro que sí. Es muy importante esa pregunta para que partamos de la base. Yo creo que hay muchas personas que no conocen el significado de la alergología. La alergología, quiero definirla primero, es una rama, una especialidad médica que se trata de estudiar todas las reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas que podemos tener, ya sean del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, del sistema cutáneo, etcétera. Es una especialidad realmente nueva en nuestro país. Inició en el 2005. El creador fue el doctor Ricardo Cardona Villa. Él es magister en inmunología. y estudiado en la universidad y estudiado en la universidad. Sí, vamos a ver si recuperamos la señal con el doctor, pero bien como él nos... Es muy interesante el tema que tenemos con el doctor Jaime Andrés Sousa, y como tú lo estás diciendo, pues vamos a tratar de establecer esa señal. Ya saben que también dependemos un poco de la tecnología. En realidad es muy nueva en el país, en el país tiene alrededor de 15 años. El jefe del consulado es el doctor Ricardo Cardona Villa. Él es magister en inmunología y es especialista en alergología clínica. Entonces, para definir, para empezar, definiendo qué es una alergia, tenemos que tener claro que una alergia es una reacción de hipersensibilidad que se produce en el cuerpo hacia un estímulo que normalmente no generaría nada. Me explico. Cuando, por ejemplo, tomamos leche, no tenemos por qué tener una alergia a la leche, porque la leche es un estímulo inocuo o inofensivo, pero en los pacientes alérgicos sí van a desarrollar ciertos síntomas que se manifiestan secundarios a esta exposición. Entonces, es muy importante, siempre ponemos una analogía, y es que un paciente normal que no tenga alergia, el sistema inmune reconoce las cosas como lo que son. Por ejemplo, el paciente es picado por una hormiga y su sistema inmune, su sistema de defensa reconoce que es una hormiga, no pasa absolutamente nada, pero el paciente alérgico lo pica a esta hormiga y el sistema inmune reconoce que el paciente está teniendo una gran ofensa o está siendo agredido por un elefante, por un animal grande, y monta una respuesta alérgica secundaria a esta. Entonces, esto es una alergia, es una respuesta anormal, exagerada, y que no se debería dar ante un estímulo que normalmente no debería causar nada en un paciente. Bueno, tú estás diciendo, lo describes además de una forma muy fácil de entender, cuando, por ejemplo, padecemos la picadura de algún animal, podemos resultar alérgicos o no, pero una persona puede estar más predispuesta a las alergias que otra, es decir, yo tengo entendido que las alergias uno las puede desarrollar en cualquier momento de la vida, puede ser que en un momento dado, ahorita también mencionabas la leche, a mí toda la vida me ha caído bien la leche y de un momento a otro más adelante yo no puedo volver alérgica a la leche, pues por... Claro que sí, Sandra, eso es muy importante lo que dices, y tenemos que hacer una diferencia muy clara entre alergia e intolerancia. Una cosa es tener una alergia, la alergia está mediada o está disparada por el sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo, mientras que la intolerancia ocurre por otros mecanismos, porque nos cayó mal la comida, porque no toleramos la leche, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es muy frecuente en los adultos después de los 20 años se empieza a dar con mucha frecuencia, entonces esa es la base principal para partir. Siempre una alergia está mediada por el sistema inmune o por el sistema de defensas y siempre se debe repetir la reacción cuando me reexpongo a esto. Un ejemplo, yo tengo una alergia a los ácaros del polvo, entonces siempre que yo me exponga a ácaros del polvo, debería tener la misma reacción, los mismos síntomas y los mismos signos que tuve inicialmente. No es que a veces sí, a veces no, esto casi no ocurre en la alergia. En la alergia casi siempre se obtiene una respuesta positiva cuando nos exponemos... Bueno, cuando nos exponemos a ciertos factores como lo estaba diciendo el doctor Jaime, pero hay que pensar también y como tú lo decías, Andrita, y es que no solamente el tema de alimentos como la leche y hablar de la intolerancia, entonces la gente confunde mucho el tema de es que yo soy alérgica a la lactosa y quizás no sea así, no se presente en esto. Además, hay que decir que no solamente los alimentos podemos tener una reacción, ahí se están conectando nuevamente. Doctor, le decía a Andrita que no solamente con el tema de los alimentos puede haber una alergia, sino también el factor externo, porque se puede hablar de tipos de alergia. Sí, Manuela, eso es muy importante lo que estás diciendo y en realidad podemos ser alérgicos casi que a cualquier cosa, a cualquier sustancia que sea reconocida por nuestro sistema inmune. Eso sí, tenemos que tener esa condición, que nuestro sistema inmune tiene que reconocer esa sustancia, ¿cierto? Entonces podemos ser alérgicos a alimentos, podemos ser alérgicos a medicamentos, podemos ser alérgicos a cosas que hay en el ambiente, que pueden ser pólenes, pueden ser caspa de animales, pueden ser ácaros de polvo, semillas, flores, etcétera. Entonces casi que cualquier cosa que nuestro sistema inmune pueda conocer podemos ser alérgicos hacia ellos. Muy bien, nuestros televidentes les cuento que están muy conectados con el programa a través de nuestra plataforma en mi parte, tu casa, roba, telemedicine.tv es el correo para que nos escriban y también nuestras redes sociales, ya saben que ahí están apareciendo en pantalla y quiero aprovechar para saludar a algunas personas que nos escriben, dicen por aquí saludos desde Ostalca Saluz, Casa Azul, perdón, en zona Antioquia, también está conectado desde Bogotá, Iván Bayona Martínez, nos dice buenos días, gracias por el programa y Maurino Salazar Correa también nos saluda, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas, sigan ustedes participando. yo quería preguntarle al doctor si las alergias se curan, porque listo, ya puede que nos hayan dicho, usted padece de esta alergia, a los ácaros, a veces el mismo clima, ¿se pueden sanar las alergias? bien, entonces, Sandrita, sí, yo creo que es una pregunta muy importante, porque es que ahí es cuando uno empieza a decir, ¿puedo prevenirlas? pero entonces ya identifique cuál es mi alergia puntual, doctor, preguntaba a Sandrita si uno puede sanar o puede curar las alergias en su totalidad. listo, esta pregunta es muy importante porque es una pregunta demasiado frecuente y ustedes hablan de dos términos, el primer término es prevención, entonces respecto a la prevención, las alergias en realidad son difíciles de prevenir, no hay formas claras de cómo prevenir las alergias, hay diferentes descripciones, diferentes estudios, algunos dicen que teniendo mascotas, otros que no teniendo, algunos que con una dieta específica, otros que no, entonces en realidad la alergia se produce por múltiples mecanismos, pero el principal mecanismo es el mecanismo o el factor genético, heredamos mucha parte de las alergias que vamos a expresar posteriormente, entonces respecto a prevención, muy difícil, y la otra pregunta que era acerca si la alergia se cura, en realidad la alergia tiene una historia natural de enfermedad, algunas alergias resuelven de forma espontánea y otras alergias son más persistentes, en realidad no hay ningún tratamiento que nos dé una cura de una alergia, sin embargo hay un tratamiento muy similar que nos podría dar casi que, digámoslo así, algunos autores dicen la cura sería la inmunoterapia, la inmunoterapia son unas vacunas específicas contra algunos alérgenos que son las sustancias que nos están produciendo la alergia y que se usan en casos muy puntuales, sobre todo de rinitis, de conjuntivitis o de asma, y los pacientes lo que hacen con el tiempo es disminuir sus síntomas y disminuir el uso de los medicamentos, entonces eso es como lo más cercano que tenemos a la cura. Sandrita, me dejas y yo le hago una pregunta al doctor y es, doctor Jaime, los orzuelos, los herpes, ¿eso hace parte de una alergia? Me encanta esa pregunta. No, en realidad van por otro aspecto diferente, los orzuelos son una inflamación de unas glándulas que tenemos en los ojitos que secretan grasa, cuando se inflaman o se taponan, producen los orzuelos y el herpes es una infección que se da por un virus que se llama el herpes virus simplex, entonces son dos entidades diferentes, una es por una obstrucción mecánica de unas glándulas y el herpes es por una infección de un virus, infección viral. Entonces son diferentes en realidad. En ese momento, doctor, hoy te le dices que paso por una etapa en que jamás en la vida me había dado un orzuelo y tengo el ojito muy afectado y yo le digo, vamos a preguntar si esto tiene que ver algo con las alergias. Sí, porque uno podría pensar que de pronto ella reaccionó, pues que el cuerpo reaccionó, sí, ante, no sé, algo que, entonces yo decía, entonces hace parte de una alergia que uno, que el cuerpo reaccione y que diga, bueno, eso no está bien y lo rechaza, entonces por eso mi pregunta, la verdad. Claro, Manuela, y ahorita en ese momento de cuarentena pues tenemos un aumento demasiado grande de las alergias porque estamos expuestos, estamos encerrados en la casa y estamos expuestos de pronto a sustancias que no estamos expuestos, por ejemplo, las personas que son alérgicas a los ácaros van a estar todo el día expuestos a los ácaros del polvo doméstico, las personas que tienen mascotas van a estar expuestas todo el día a la caspa de sus mascotas y esto de pronto puede hacer que estas personas que no tenían síntomas cuando se exponían en un día dos, tres, cuatro, cinco horas ahora que están veinticuatro horas encerradas sin buena circulación de aire en las casas podrían presentar algunos signos o síntomas secundarios alérgicas. Bueno, doctor, entonces en ese orden de ideas, ¿qué recomendaciones tenemos para esas personas que precisamente por esa situación en la que vivimos están más propensos, bueno, creo que todos en algún momento podemos estar muy propensos a esas alérgicas? Claro, Sandra, eso es muy importante, lo más importante es que los pacientes continúen el tratamiento médico que les ha ordenado su médico, su alergólogo y lo otro que podemos hacer es tratar de, si no tenemos unas pruebas de alergia o no tenemos un historial de alergias lo que podemos hacer es tratar de identificar qué sustancia nos está causando los síntomas. Por ejemplo, cuando es muy común algunos papás o algunas mamás dicen ay, me quedé con algunos papás o algunas mamás dicen y yo dije ¿qué estará diciendo el doctor? Qué bueno que me gustó la pregunta la pregunta esperemos unos segunditos a ver si de pronto se conecta el doctor para que nos retome esa respuesta que nos estaba entregando con estas recomendaciones pues bien lo decía también con el tema de los animales entonces ahí está también no solamente la limpieza de las manos con el agua y el jabón sino la limpieza de nuestros hogares pues estamos pasando más tiempo es normal que en su casa haya ácaros o sea es una situación que todos vivimos y por eso tenemos que tener esta limpieza constante con estos jabones también si su mascota tener mucho yo siempre he dicho que el tema de las mascotas no es que usted sea alérgico sino usted tiene que tener que su mascota esté bien bien bañadita bien organizadita para que su cuerpo no reaccione ante eso entonces yo siento que nosotros lo que podemos controlar o sea lo que podemos que nuestras casas nuestras mascotas nuestra cama nuestra sábana la limpieza si lo podríamos hacer por estar más pendiente de eso porque como lo decía el doctor Jaime estamos pasando más tiempo y es inevitable que esto suceda y que empiece con esto doctor Jaime bienvenido nuevamente nos estaba diciendo ¿qué está pasando con la conexión? se está yendo se está viniendo qué pena pero no te preocupes hace parte nos quedamos con papá y mamá nos decían por ejemplo los niños en ocasiones cuando se exponen al polvo de los juguetes al polvo de los peluches inmediatamente generan síntomas entonces es más fácil identificar alguna de las sustancias que pueden causar alergia y lo principal es tratar de hacer una evitación ¿cómo se evitan? es muy difícil porque son alérgenos que están completamente en todos lados por más limpio que hay una casa hay ácaros del polvo por más limpio que hay una casa hay caspa de animales por más limpio que hay una casa de la piel por un polvo o alguna semilla entonces es muy difícil en realidad pero lo primordial entonces por ejemplo en los ácaros del polvo que es lo principal y es lo que más genera alergias en los pacientes es tratar de sacar todo lo que en la habitación genere polvo por ejemplo los peluches por ejemplo las cortinas que son de mucha tela por ejemplo los tapetes tratar de cambiar las sábanas y los tendidos de cama con frecuencia entonces tratar de disminuir al máximo esta carga de alérgenos que sería carga de polvo doctor se me ocurre otra pregunta ya al final ahorita precisamente Manu estaba diciendo el tema de las mascotas y también usted estaba comentando el tema de que vivimos actualmente con el tema de la pandemia estamos lavándonos mucho las manos puede ser que podamos desarrollar un tipo de alergia ahora que utilizamos tantos jabones puede pasar sí Sandra esa pregunta es muy frecuente y es un motivo de consulta demasiado frecuente y es la dermatitis de contacto en manos como estamos expuestos a tantos abrasivos alcohol a lavados a todos estos abrasivos lo que nos genera las manos es una dermatitis que puede ser de dos tipos diferentes una que es irritación simplemente y la otra sería una alergia la forma de prevenirla pues es muy difícil sin saber cuál es la causa pero asumamos que es irritación por tener tanto trauma mecánico que sería el lavado y por estar expuesto a todas estas sustancias que son abrasivas que serían los alcoholes y los detergentes entonces el tip número uno sería utilizar una crema hidratante tratar que sea una crema hidratante de una sustancia que no tenga olores que no tenga absolutamente nada que sea lo más neutra posible y tratar de usarlas siempre después de lavarnos las manos antes de secarlas por completo las dejamos un poco húmedas y después de esto aplicamos siempre después de cada lavado una crema humectante esas características doctor Jaime yo creo que el cuento es para rato y muy largo entonces espero volverlo a tener de invitado acá en mi parque tu casa porque digamos este último tema que usted acaba de tratar lo tratamos hace como dos semanas el tipo de las manos y la hidratación y eso pero siento que tenemos que seguir informando y educando y diciéndole a las personas venga de esta forma usted se puede cuidar así que espero tenerlo pronto por acá si quieren nos regala por favor sus redes sociales o donde se pueden comunicar las personas porque el tema es muy bueno y más en este momento claro que sí Manuel y Sandra muchas gracias por la invitación espero poder estar con ustedes en una nueva ocasión en mis redes sociales en Instagram me pueden buscar como arroba el alergólogo es muy fácil no se nos olvida arroba el alergólogo ahí estoy posteando mucho contenido de interés contenido informativo mucha academia entonces es un lugar hecho para todos y abierto para todos están todos bienvenidos a mi cuenta muchas gracias por la invitación muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Jaime Andresos por estar con nosotros esta mañana aprendimos de alergología adiós y gracias y vamos a seguir vamos a seguir avanzando de mi parte tu casa si te parece si para una cápsula precisamente acerca de la paciencia yo creo que esto es un don es una es una virtud que tenemos que con esta época así que con el recebo psicóloga nos deja esta recomendación volvemos en unos minutos hola amigos de telemedellín hoy el tema es la paciencia sabes que a mi la paciencia siempre se me ha parecido mucho como una semilla a nosotros nos han enseñado que todo tiene tiempos y espacios pero los seres humanos no hemos podido entender que la paciencia es una semilla que se siembra y con el tiempo se vuelve una matica que va creciendo y acaba dando un gran árbol con flores y frutos se nos dificulta mucho entender los procesos de la vida y siempre queremos que todo se resuelva de manera que entendamos o de la manera que queramos sin entender que todo igualmente necesita de tiempo y espacio para que se dé la paciencia es una de las virtudes más difíciles de adquirir en el espíritu que necesita un trabajo y una autodisciplina y un autoconocimiento permanente de tu ser un autocontrol por entender que todo tiene un orden establecido en el espíritu y que la razón de ese orden no puede ser violentada desde nuestro eco de hoy en adelante cultiva la paciencia todos la necesitamos y créeme que en el día a día vas a entender la posibilidad y vas a tener la oportunidad de seguir creciendo en tu vida interior a través de la paciencia un abrazo y nos volvemos a encontrar Estás viendo Mi Parque, Tu Casa Muy bien seguimos en Mi Parque, Tu Casa a esta hora de la mañana ya son las 10 y precisamente pues ya está listo nuestro siguiente invitado Manu pero antes antes queremos decirle a la gente gracias gracias de verdad por tanta solidaridad porque hemos recibido unos mensajes hermosos tú no te imaginas esta semana un día que no tuvimos la misa y yo sé que a ti también te pasó cuántos mensajes recibimos porque no estaba la misa al aire la gente está muy conectada con ese espacio espiritual y nos alegra mucho que de cierta manera pues podamos acompañarlos también en esa parte Así es realmente queremos decirles de todo corazón por parte del equipo de Mi Parque, Tu Casa y siento que de alguna forma por parte de Telemedirines gracias por su compañía por el apoyo la paciencia por aceptar que esta nueva tecnología que hay que decirlo y que no todos estábamos dispuestos o de alguna forma listos para hacerlo tan rápido y por eso desde nuestro compañero Jorge Zuluaga que nos siga acompañando Mi Parque, Tu Casa para que podamos salir al aire seguimos diciendo gracias por acompañarnos gracias por seguirnos sintonizando porque de eso se trata estar en las buenas y estar también en las que no son tan buenas para seguir ahí pendientes entonces claro también nos escriben a través del Facebook Live donde en este momento Carolina nuestra compañera nos está reportando los mensajes que ustedes nos envían y dice Pedro Albeiro Carrillo dice buenos días les habla Pedro Carrillo los estamos viendo desde Zipaquín en Cundinamarca con mi familia los felicito por el programa es de los mejores Pedro muchas gracias así como digo yo normalmente me dio la paga por estar sintonizado con su familia y por hacer parte también de esta familia claro que sí Manuela vamos entonces ahora a saludar a nuestro siguiente invitado a mí me encanta este hombre porque él es espiritu profesional hace unas cosas que mejor dicho vamos a conocerlo las personas que no lo conozcan los que lo siguen en redes pues ya saben quién es es Darwin Alarcón espiritu profesional como les decía y con él hacemos una mascarilla casera para ir de acá y rejuvencir el cabello Darwin ¿cómo estás? qué rico tenerte por acá ¿cómo van todas? ¿cómo están? muy bien ¿y tú? muy bien muchas gracias bueno Darwin como lo decía Sandrita estas pues veo que ahí ya tienes en tu set el aguacate papaya y tienes muchos elementos y es la forma de decirle a las mujeres bueno señoritas y también a los caballeros ¿cierto? nos vamos a cuidar y vamos a tener salud de nuestro pelo sí claro que sí también es muy importante que nosotros los hombres nos cuidemos del cabello y que más que con ingredientes naturales que todos pueden tener en sus casas es muy fácil acceder a este tipo de productos muy económico y además nos va a nutrir y nos va a servir muchísimo para el cabello bueno ¿cuáles son esos productos ideales? precisamente para esta mascarilla que vamos a hacer que es nutrir y sobre todo hidratar el cabello en vitamina C también nos ayuda muchísimo a hidratar las cantidades son más o menos como lo que podamos sacar con una cucharita ¿listo? como un cuartico listo vamos a utilizar miel que ustedes saben que la miel es un potente antioxidante además nos va a aportar muchísimo brillo al cabello una cucharada de miel nada más y también nos vamos a aplicar un poco de aceite de oliva extra virgen ¿listo? una cucharada también que aparte de hidratar el cabello nos va a ayudar muchísimo con la caspa entonces todos esos ingredientes los vamos a licuar así juntitos los vamos a licuar y nos tiene que quedar una mezcla más o menos como esta yo ya también la tenía lista venía súper preparada siempre está preparada me encanta más o menos Darwin una tiene que quedar además que el olor es súper agradable no huele maluco está provocada como comérselo Darwin cuéntame si si digamos ya tenemos esta mezcla específicamente para qué nos va a ayudar para el pelo porque pues una cosa es cuando ya lo tenemos muy maltratado por los diferentes químicos y otro es porque puede ser un cabello natural pero que no ha recibido la suficiente grasita porque lo tiene muy largo y no le llega ¿para qué nos va a servir específicamente esta mascarilla? bueno esta mascarilla nos sirve específicamente para los cabellos secos y maltratados puede ser un cabello natural o un cabello pinturado hay cabellos naturales que también son muy secos y maltratados de pronto porque no se los va a lavar porque los ponen mucho al sol ¿cierto? entonces este tratamiento nos va a ayudar a hidratar a cerrar puntas y a dar un brillo espectacular en nuestro cabello además también lo va a poner súper suave para eso nos va a ayudar este tratamiento muy bien banano, aguacate papaya, miel y aceite de oliva son los ingredientes ideales para un cabello seco los vamos a mezclar y nos los vamos a aplicar en el cuero cabellido es muy importante que siempre masajemos con la yema de los dedos nunca con las uñas siempre con la yema de los dedos vamos a dar masajes para que el producto penetre también en la fibra capilar y nos empiece a aumentar desde adentro ¿listo? Darwin, una pregunta ahora decías que de pronto el cabello puede llegar a maltratarse porque no lo sabemos lavar ¿puede ser una forma de lavarlo correctamente esa que tú dices cuando nos aplicamos un champú que sea adecuado para nuestro tipo de cabello que lo hagamos de esa manera con un masaje capilar o yo no sé qué recomendación nos des para que las personas que de pronto están en casa digan bueno, yo como estoy maltratando mi cabello y no estoy dando cuenta exactamente ese es un problema muy común que hacen yo creo que el 90% de las mujeres y es que se lavan el cabello digamoslo vulgarmente como si no hubieran mañana entonces se coge el cabello y se lo estregan así y miran y se lo vuelven a estregar hay lo único que están haciendo y abrir puntas el champú es especialmente diseñado solo para el cabelludo el cabello no necesita champú ustedes se aplican el champú y se dan masajes suaves con un masaje relajante y luego se van a lavar el cabello con lo que el champú vaya sacando de medios a puntas le hacen al cabello así no así lo van como estirando con eso el cabello ya queda super limpio porque como les vuelvo y les repito el champú no es diseñado para el cabello el champú es diseñado para el cuero cabelludo que es lo que genera más grasa Darwin pero es que estás dando pues y estás hablando del pelo super largo pero no me puedes sacar del combo porque yo soy una de las que amo ser pelicórtica y entonces precisamente uno hace eso entonces claro uno pues lo mejor de ser pelicórtica es que rinde el bálsamo la crema el champú rinde absolutamente todo pero entonces para las que somos de cabello muy corto ¿qué debemos hacer? lo mismo es exactamente lo mismo dar suaves masajes en el cuero cabelludo sin empezar a restregarse el cabello sino solamente suaves masajes y listos luego se juegan y listos otra cosa muy importante eso también va para las pelicórticas por ejemplo el acondicionador no se debe aplicar desde la raíz muchas personas aplican el acondicionador desde la raíz y lo que hacen es como tapar el foro del folículo y a veces como que el cabello se me está cayendo mucho siento que cuando me peino me sale un montón de cabello es porque se aplican el acondicionador desde la raíz y eso lo que hace es tapar los foritos y no deja que el cabello respire entonces obviamente el cabello tiende a caerse cuando tenemos el cabello corto por ejemplo yo lo que hago es aplicar muy poco acondicionador porque como lo decía todos los productos nos rinden mucho el cabello corto muy poquito y pasarlo por encimita por encimita y el cabello largo hacerlo de la misma manera pero de medio pero hacia abajo me gusta la recomendación que estás dando a Darwin porque yo creo que caemos mucho en eso parece que estregamos el pelo y lo que tenemos que hacer es suavizarlo es darle un masaje como que está los shampoos son muy secos y siempre tienden a abrir un poco la de una capilar para poder limpiarla muy bien ¿cierto? de por sí naturalmente a nosotros hacer esto estamos arruinando nuestro cabello y que las puntas se nos abran más y se nos pongan quebradizas eso es un tip muy importante que pueden notar la diferencia yo creo que desde el primer día que se laven el cabello la forma adecuada con la parte del cabello Darwin entonces retomemos porque ya el tip nos quedó súper claro entonces retomamos con la mascarilla la mascarilla la vamos a poner en nuestro cráneo lo vamos a masajear muy bien con las yemas no con las uñas y ¿cuánto tiempo lo dejamos? nos vamos a dejar esta mascarilla aproximadamente 30 a 40 minutos si quiere un mayor efecto nos podemos colocar una bolsita una bolsita que nos sobre el mercado nos colocamos para que cree un poquito más de calor y penetre un poquito más también en la fibra capilar y esto nos ayude a que el tratamiento sea más efectivo Darwin ¿existe alguna indicación en qué momento hacerlo? es decir ¿tengo el cabello limpio? ¿tengo el cabello sucio? ¿en qué momento debe ser? esta mascarilla se debía hacer con el cabello totalmente sucio es decir me toca lavarme el cabello mañana hoy mismo entonces me la aplico la dejo mis 30 mis 40 minutos luego voy me lavo el cabello como ya les expliqué me aplico acondicionador y en serio que los resultados van a ser increíbles un montón de dinero para tener un cabello saludable con estos ingredientes que son súper fáciles de conseguir los podemos hacer así es Darwin una pregunta ¿cada cuánto debemos hacer esta mascarilla? ¿una vez a la semana? ¿dos veces a la semana? una vez a la semana lo recomendado es hacerlo una vez a la semana ¿listo? perfecto listo yo tengo una pregunta yo veo que ahí en la licuadora te sobró un poquito esa es mi pregunta regla siempre porque es que a uno siempre le quedan los poquitos entonces el poquito lo boto porque realmente ya no me va a servir porque como son frutos entonces lo puedo guardar ¿y cómo lo debo guardar? porque es que ¿para qué? pero nosotros los antioqueños o yo creo que los colombianos somos de guardar los poquitos ¿si es correcto hacerlo? es correcto hacerlo pero no puede durar más de tres días eso a los tres días no funciona se puede vinagrar porque como tiene productos entonces no recomiendo que los guarden más de tres días de pronto lo guardan tres días y a los tres días se lo aplican a la mamá o se hacen un retoque de pronto ustedes mismas cuando se vayan a ir al baño porque esto lo que hace realmente es hidratar y humectar no pasa nada yo lo recomiendo hacer una vez a la semana pero si pues le sobró como en este caso lo podemos guardar y a los tres días lo podemos utilizar norma ¿listo? muy bien pues Darwin siempre es un gusto hablar contigo siempre es un gusto aprender porque nos das unos tips maravillosos sobre todo lo que le ha hecho mucho énfasis productos que tenemos en casa mascarillas que al final no nos van a resultar muy costosas y que finalmente pues de todos esos productos naturales van a tener en nuestro cabello un efecto maravilloso gracias por estar con nosotros Darwin una recomendación final claro que si muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno una recomendación final es que como les dije anteriormente siempre aplicar el champú adecuadamente el acondicionador no me desapuntas y una última cosa es siempre siempre así sea algo económico así sea aloe vera cualquier cosa siempre después del champú también aplicar un buen tratamiento para hidratar ese cabello y que no se nos opaque ni que se nos vea sin vida ni sin brillo siempre es indispensable algún tratamiento ¿listo? muchísimas gracias Darwin muchas gracias ahí estaban las redes ya nos regaló la invitación ya gracias Sandrita ya vio usted que tiene el pelo larguito y que se puede hacer así ya sabe que no se puede hacer simplemente un masaje con cariño además porque yo me acuerdo que cuando yo tenía el cabello largo y a mí me decían como que se lo debe peinar o cepillar todas las noches muchas veces para que estimule el crecimiento yo no sé si eso sea cierto o no una buena pregunta para que podamos tener como el tema del crecimiento y es eso y tiene toda la razón porque lo que hacemos es que como que restregamos como si si tuviéramos pues mucha grasa o no sé y es un pequeño masaje como lo aprendimos del estilista profesional Darwin Alarcón bueno Sandrita tenemos otro invitado que también hace parte de mi parque tu casa para seguir con buenas recomendaciones el es Giovanni Delgado que siempre viene a traernos por sorpresa no sé con qué viene esta mañana Giovanni ¿cómo estás? Sandra, Manuela, televidente muy buenos días muy bien gracias muy bien muy bien Giovanni pues feliz de tenerte por acá también en esta plataforma Giovanni bueno tenemos la Vita Francesa cuéntanos de qué se trata este producto y por qué es tan maravilloso claro que sí este Sandra televidentes es nuestro producto estrella estaba agotada ya volvió y es un producto que ustedes televidentes tienen la oportunidad de tener hoy en su casa la Vita Francesa televidentes es un producto natural 100% natural y hay algo que nos encanta decir de la Vita Francesa que es el producto más recomendado para casos de cansancio severo de cansancio de agotamiento severos cuando hablamos de cansancio de agotamiento severos hablamos de algunas labores que lo propician conductores incluso amas de casa que es un oficio que exigen muchas horas de labor al día empresas de manufactura personas que trabajan en el comercio de sol a sol y que por estos mismos digamos oficios tienden a padecer todas las consecuencias del cansancio que son muchos Sandra y televidentes Manuela mal dormir ¿cierto? debilidad en los músculos bajos niveles de energía eso lo podemos notar en las personas que tienen digamos como este cansancio acumulado y muchos otros síntomas propios del cansancio como el estrés el mal genio lo bueno televidentes es que vita francesa se les presenta como una solución integral y 100% natural para las personas es muy fácil de tomar la vita francesa con dos pastillas al día una en la mañana después del desayuno otra en la noche después de la comida es suficiente esa la dosis recomendada por los expertos y lo van a empezar a sentir de muchas maneras Sandra Manuela niveles de energía altos esos dolores focalizados que van apareciendo propios del cansancio el estrés van a empezar a desaparecer y sobre todo que es digamos como una de las cualidades más grandes y los beneficios más altos de la vita francesa y que además es un padecimiento que sufren muchos de los colombianos la cifra está del 85% para arriba padecemos de un mal dormido es decir no tenemos un sueño de calidad eso lo puede lograr la vita francesa hace que el sueño sea más profundo y reparador esa es una de las grandes digamos soluciones que viene a ofrecer la vita francesa a todos aquellos que la consumen maravillosa la recomendación Giovanni si así es Giovanni y que tal si tu nos das como esa promoción o ese gran pues yo sé que hay promoción y hay regalo porque ahí está habiendo algo diferente la vita francesa que nos tienes para entregar a nuestros televidentes de mi parque de tu casa y de Telemedellín claro que sí Sandra Manuela Televientes la promoción está buenísima y para no perderse normalmente un tarro de vita francesa por laboratorio tiene un costo de alrededor de los 30 mil pesos sin contar con el envío y generalmente que paga lo contraria es decir es decir que genera un costo elevado hoy traemos ante ustedes este televidente la posibilidad de que la tengan en la casa solo por 49 mil 900 pesos y que se van a llevar se van a llevar cuatro tarros de vita francesa cuatro franceses cada uno viene por 30 pastillas es decir que son 120 pastillas de vita francesa la puede tomar toda la familia no tiene ningún tipo de contraindicación y la promoción especial como podemos ver aquí hay un parlantico las primeras 23 llamadas que llamen al 6090110 6090110 van a tener la posibilidad de llevar este parlante bluetooth tiene muy buen sonido recibe memoria micro sd radio fm memoria usb funciona por bluetooth aquí lo estaba reproduciendo a través del otro celular así que anímense o sea es una promoción para no dejar pasar cuatro frascos de vita francesa 120 pastillas domicilio gratis a todo medicina área metropolitana y un pequeño recargo a nivel nacional cuatro frascos de vita francesa más el espectacular parlante bluetooth radio fm memoria usb micro sd por 49.900 6090110 6090110 y 310-513-4100 310-513-4100 allí también pueden escribirnos por whatsapp llamada perdida la vamos a devolver con el mayor de los gustos nos tienen un poco de paciencia una una las iremos devolviendo se los repito por última vez para que no nos dejen pasar sandra manueli televidente 6090110 6090110 y whatsapp llamadas perdidas 310-513-4100 perfecto giovanni muchísimas gracias por esta recomendación que nos dejas esta mañana estamos impulsionando en la tecnología ya mira ya nos veíamos en el parque más seguido vamos a vernos pronto seguramente pero agradecerte también porque tú estás en casa nosotros también y cuidándonos todos con estos productos maravillosos gracias por estar con nosotros en este espacio gracias por la invitación un abrazo que esté muy bien Giovanni bueno que tal si hacemos una pequeña pausa chiquita y ya regresamos con más temas aquí en mi parque tu casa ya volvemos no se muevan estás viendo mi parque tu casa mañana hermoso en la ciudad de Medellín vamos a finalizar mi parque tu casa con un tema bien importante que habíamos anunciado al principio porque sobre todo vamos a aprender hermano se llama la sarcopenia y mucha gente dirá que es eso de la sarcopenia pues para eso hemos invitado a Jaime Andrés Gil Jaime Andrés es profesor del INDER y seguramente muchas señoras y señores que se conectan cada mañana a los recanitas al aire y todo eso que hace el INDER pues están ahí pendientes para conocer este tema que traemos hoy Jorge Andrés buenos días ¿cómo estás? muy buenos días para Sandra para Manuela y para todos los televidentes muchísimas gracias por la invitación espero que también estén muy bien profe pues tengo que decirle que está en un chat muy bonito lo envidio envidia de la buena si se puede decir muchas gracias por estar acá en mi parque de tu casa preciso estábamos hablando de eso la sarcopenia pues investigando y consultando veíamos que es la pérdida de masa muscular pero ¿cómo extender digamos este significado para que ustedes por favor nos lo entreguen? efectivamente Manuela la sarcopenia es la pérdida progresiva de la masa muscular y hasta se empieza a dar en edades avanzadas es cuando ya entramos entre los 50 60 70 años entre más vamos avanzando en la edad más progresiva se va haciendo la pérdida de la masa muscular bueno Jaime una pregunta o sea todos alguna vez entonces vamos a padecer la sarcopenia o no necesariamente depende también de los hábitos que tengamos en la vida por ejemplo si somos personas que nos ejercitamos con frecuencia vamos a retrasar un poco que aparezca esa pérdida de masa muscular exactamente exactamente esa es la única clave que existe hasta el día de hoy inclusive ni siquiera hay fármacos para tratar la sarcopenia ni nada de eso en estos momentos desde la Organización Mundial de la Salud lo único que hay para retardar un poco el proceso de la sarcopenia que es el que nos genera este efecto en la masa muscular es la actividad física una actividad física frecuente y una alimentación saludable tratar de que sea rica en proteínas para que nos pueda favorecer el proceso de fortalecimiento muscular a veces estamos en unos mitos de que cuando ya estamos las personas están en edades avanzadas no es recomendable trabajar fuerza o hacer trabajos de fuerza cuando están haciendo la actividad física y esto hay que desmitificarlo y hacer claridad que antes es una parte fundamental para poder generar algunas ganancias de fuerza y contrarrestar los efectos de la sarcopenia bien profesor digamos de alguna forma los alimentos el buen ejercicio podría retrasar un poco que la sarcopenia algunas personas la afecte más que a otras exactamente sí claro es que y es que es muy evidente en la vida diaria cuando nosotros vemos de pronto personas con edades tan avanzadas pero que han sido sedentarios toda la vida y que realmente tienen una alimentación no tan saludable se ve muy marcado el proceso de la sarcopenia el degeneramiento de la masa muscular por eso normalmente pues podemos observar en algunas personas que cuando ya están en edades avanzadas empiezan este proceso de curvarse hacia el frente ¿cierto? porque la masa muscular del abdomen y de los electores de la columna ya han perdido su fuerza y han perdido su función como tal y empiezan a generar un desdoblamiento o una placidez que es lo que llaman también en cambio ahí también es cuando vemos o escuchamos comúnmente que hay personas ya con edades más avanzadas y escuchamos que dicen pero esa persona se ve muy entera todavía ¿por qué? una de las consecuencias puede ser ha tenido una muy buena alimentación saludable en un curso de su vida y mantiene activo ¿cierto? la actividad física realmente es una de las partes que nos puede generar que nos puede prevenir muchas enfermedades e incluso ya cuando las padecemos es uno de los mejores tratamientos que puede haber ojo siempre siempre de la mano tiene que ir la actividad física con una alimentación saludable si si usted no no los combina de buena manera o mejor dicho por un lado la actividad física y por el otro lado la alimentación saludable pues los resultados no van a ser los más óptimos bueno son importantes las recomendaciones que nos está dejando hoy Jaime Andrés Gil profesor de Linder hoy hablamos de un tema que es la sarcopenia y sobre todo pues el habla de la alimentación saludable de hacer ejercicio yo creo que ahí podríamos también incluir la higiene postural decías ahora que nos vamos encorvando a veces con el paso de los años pero incluso también cuando trabajamos en oficinas con el computador en fin yo creo que son muchos factores los que están ahí así que yo quiero que ya finalmente Jaime nos dejes esa recomendación final hablábamos un poquito antes de que el ejercicio anaeróbico es mejor que el aeróbico en este caso ahí muy brevemente que nos digas eso para finalizar no pues también también hay que ser claridad que el ejercicio aeróbico es fundamental para poder usted mantener un estado físico óptimo en la cuestión de la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria cierto es fundamental lo que pasa es que lo que lo que no se debe hacer es separarlo ah no solamente voy a trabajar voy a realizar trabajo aeróbico o solamente voy a realizar trabajo de fuerzas es que la parte de la actividad física debe ser integral cierto trabajar en las diferentes áreas que nos fortalezcan los diferentes sistemas que componen el suerte y definitivamente lo que hay para contrarrestar este tipo de patología la actividad física la alimentación saludable ¿sí? sacarse de la cabeza sacarse de la cabeza hola sí no profe eso termina la idea sacarse de la cabeza sacarse de la cabeza que las personas adultas no pueden realizar trabajo de fuerza es casi que así es casi como una obligación totalmente de acuerdo con eso y obligación y hacerlo desde muy jóvenes eso no se trata que cuando ya somos en esta fase mayor del crecimiento entonces decimos ahí es cuando nos ponemos las pilas desde muy jóvenes profe muchas gracias por estar aquí en mi parque tu casa ahí veíamos que a través del Facebook está la información del INDER donde pueden ustedes participar en las diferentes actividades que tiene el INDER de Medellín para todos nosotros así que ahí lo estamos viendo en pantalla muchas gracias profe por estar aquí en mi parque tu casa muchas gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien se cuidan bastante muy bien y nosotros nos vamos volando porque estábamos aquí tan contentos que se nos pasa mucho el tiempo y la gente está ahí esperando para seguir entregando otros contenidos de Telemedellín gracias por tanto a todos nuestros amigos un abrazo nos vemos mañana a nueve y media chao que estén bien chao a nueve y media